Marcos y la luna es un cuento escrito e ilustrado para ayudar a los niños y niñas con autismo y por encima de todo es un retazo de vida, de vida real. El Marcos de carne y hueso adora a la luna. Mira, ella tiene una sorpresa. Ah, ¿esto es una sorpresa para mamá? Sí, y también a su madre, a ella más. Marcos tiene una forma peculiar de relacionarse con el mundo, a veces no sabe cómo actuar, en ocasiones no entiende lo que dicen otros niños, vive con lo que los médicos llaman autismo. Cuando Marcos empezó al cole, el periodo de lactación fue complicado para él porque no está acostumbrado a estar con tantos niños, tenía mucha inseguridad. Entonces, pues, sí teníamos la necesidad de poder explicarle a esos niños cómo ayudar a Marcos. ¿Cómo hacerlo? Para ello, ella ha escrito un cuento. Y la luna canta con voz muy dulce. Mostradle fotos o dibujos de lo que queréis decirle, para que os entienda mucho mejor. Dejadle que tenga cositas en la mano, se sentirá más seguro. Y ese cuento, escrito por Iria y la abuela de Marcos e ilustrado por la madre de un compañero, ha sido un éxito aquí, en su colegio, en Mairena del Aljarafe. Y hemos visto detalles de niños muy bonitos, en los que está claro que Marcos y la luna tienen mucho que ver. Y se abrazan a él sentaditos. Y la experiencia ha sido tan buena que una editorial ha decidido apostar por la historia para que así, la dulce luna, la amiga de Marcos, siga enseñando a niños de otros colegios, de otros pueblos, a saber tratar a compañeros con autismo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.